Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando un productito que me hizo el favor de enviarme la marca de Sunmai. Déjenme la saco de la envoltura para que no haga tanto ruido. Y como pueden ver es una plancha para el cabello y esta tiene la ventaja de ser dos en uno porque como pueden ver tiene una forma ovalada o redondeada y eso te va a ayudar tanto a alastiar el cabello como también a rizarlo. Entonces vamos a ver qué tal con este productito. Al abrirlo viene de esta manera. Como pueden ver trae un instructivo y en esta parte de acá te trae una bolsita. Como pueden ver aquí trae el logotipo de la marca y esta pues te va a ayudar a transportarla de una mejor manera que no se te maltrate y también cuando esté calientita la puedes meter aquí y ya no corres el riesgo de quemarte ni nada. Te viene con un cargador tipo USB y este tipo de entrada. Yo ya previamente puse a cargar la planchita chicos porque esta es la segunda vez que grabo este video. La primera vez prácticamente no tenía batería o sea y no sentí que me estuviera calentando como se debe. Entonces ya vi que la batería se estaba bajando. La puse a cargar. Ya espero que a este día esté suficientemente cargada como para mostrarles cómo funciona. La planchita viene de esta manera. Como pueden ver viene con su protector y algo que me gusta, la presentación es bellísima. Es blanca, se ve muy minimalista y como pueden ver viene aquí redondeadita. Algo que me gustó mucho es que en esta zona de acá tiene un pequeño botoncito que tú deslizas y ya te abre lo que es la plancha. Así que cuando tú ya la vas a terminar de usar simplemente le pones su seguro y ya no vas a correr el riesgo de que te vayas a quemar o cosas así. Entonces esa forma de protección me gustó muchísimo. Y en esta parte de aquí tú vas a ver el botón de encendido. Voy a prenderla para que tú puedas ver. La dejas presionada y como puedes ver ahí está prendida. Aquí es donde te va a indicar la batería. Como puedes ver ya está completamente bien cargada. Te recomiendo que cuando tú la quieras la dejes cargar 3 horas para que ya puedas usarla de manera inalámbrica. Eso se me hizo fantástico porque ¿cuántas de nosotras no nos estamos enredando con el cable de la plancha? Y el que venga inalámbrico es una chulada. Muy práctico. Como puedes ver ya se precalentó. Tarda más o menos unos segundos en precalentarse dependiendo la intensidad. Consta de 3 temperaturas diferentes. Esta es la 165. Le vuelves a apretar en el donde se apaga y como puedes ver marca así. Se está precalentando. Cuando parpadea se está precalentando. Y está en 185. Y la tercera es de 205 grados centígrados. Yo la voy a dejar en la más alta. Como puedes ver sigue parpadeando porque se está precalentando. Tarda más o menos unos 60 segunditos. No, menos. Como 20 segunditos en precalentarse. Como puedes ver ya cuando está lista la temperatura ya cambia a verde. También te puede servir esta fundita para irla poniendo ahí y que no vaya a interferir con nada más de lo que tengas. En esta parte de acá viene, tienes que alzar esto y te viene con un peiné de colita muy útil y una pinza de muy, muy buena calidad. Realmente me gustó mucho estos aditamentos que viene completísimo para que tú uses el producto. Y pues vamos a estrenar el cepillito. Voy a estar partiendo mi cabellito a la mitad. Como pueden ver yo tengo mi cabello algo pues irrebelde y siempre se ve como que esponjadito. Voy a pasarle un peinecito para ir detallando. De la experiencia que tuve utilizándolo la primera vez que tome secciones delgaditas porque en sí la plancha es pequeñita. Siento que queda perfecta para ir de viaje. Me gustó la pinza tiene muy buen agarre. Quito el segurito y voy a comenzar. Sí, nada que ver con mi experiencia de ayer. Ayer sí, yo sentía que casi no calentaba pero es porque estaba bien descargada. Calienta a una buena temperatura no al grado de que yo sienta que me está quemando. Por decir, la plancha que yo tengo actualmente si no puedo ni tocar mi cabello voy a ir pasando para atrás los cabellitos que ya alacé. Como pueden ver mi cabello es lacio solo que es rebelde. Si tú tienes tu cabello muy chinito no sé si te vaya a servir tanto te soy muy honesta porque como te digo no siento que caliente a una temperatura como para alaciar cabellos muy chinos o sea muy tipo afro y cosas así. Si lo tienes ondulado crespo si considero que te lo alacie como puedes ver lo dejas super suavecito eso que ni que pero si tienes tu cabello muy muy chino siento que para ese estilo de cabello o ese tipo de cabello más que estilo si necesitas más potencia en tu plancha. Pero como te digo es basado a mi perspectiva ¿no? Ya está super bien cargada la planchita está super bien cargada siento que este tipo de plancha que es inalámbrica y todo eso este sí para cuando sales de viaje y cosas así te puede servir bastante porque pues son muy prácticas muy pequeñitas no te ocupan mucho espacio y digamos que te echa la mano con tu cabello te lo deja como que un lacio muy natural no considero que te deje un lacio baba pero sí definitivamente a comparación de como tengo este que está todo esponjado voy a terminar esta área de acá y ahorita regreso contigo ok chicos te la recomiendo más si tienes el cabello corto porque yo que tengo el cabello como pueden ver hasta por debajo casi ya la cintura a ver déjenme saco el el flyer y acá te dice que vas a tener un tiempo más o menos de 30 minutos en la temperatura que yo lo estoy usando que es 205 de 28 32 minutos para ocuparla para que te puedas alaciar el cabello como pueden ver estaba llenita llenita la pila y ya bajó 2 2 rayitas y siento que cada vez caliento un poquito menos si tú tienes tu cabello cortito pues te puede servir más no me voy a alaciar este cabello de acá porque sencillamente no me va a dar tiempo con la pila pero pues miren así queda de alaciado el cabello voy a soltarme este de acá para que ustedes puedan ver la diferencia con el alaciado de la planchita Zunmai ahí está este es el después y este es el antes como pueden ver si redujo un 40% el frizz y como pueden ver este se ve más planito y este se ve más abambochadito pero no te lo va a dejar baba y también un inconveniente es que se descarga muy rápido si te recomiendo que uses secciones chiquitas porque como te digo las placas son bien cortitas son pequeñitas más o menos abarcan esta cantidad y si tú metes toda la plancha puede que te sientas como que te revienta un poquito el cabello de preferencia mechones cortitos para que tengas cuidado de tu cabellito y no no te lo vaya a jalar o cosas así ahora chicos dice que también hace rulos vamos a pasar este pelito para acá atrás y voy a intentar hacerme un rulo o un chino a ver voy a utilizar poquito cabello porque es que siento que estoy a contratiempo con con el tema de la pila y pues si nosotros vamos a salir de paseo si definitivamente vean que bonito que bonito gira si es cómoda para hacer los rulos eso que ni que la estoy dejando un poquito de tiempo entre pasito y pasito para ver la diferencia yo en este video definitivamente no les voy a decir comprenla no la compren ustedes van a juzgar totalmente con como lo lo están mirando pero estoy dejando un poquito más de tiempo y pues si te hace el rulito eso que ni que si te hace el rulito vean ahí está la diferencia vamos a hacer otro pero es que les digo yo siento que la batería vean ya se descargó un poquito más o sea no me va a tiempo de alas todo mi cabello y de rizar todo mi cabello con el tiempo que me dura la batería y fíjense que si yo creo que si pasaron como media hora yo creo que si a unos 20 minutos y ya han pasado y pues considero que si se descarga muy rápido acá yo sé que ustedes me van decir pero la puedes usar mientras la cargas y acá dice que no chicas así que pues también hay que hacer caso a las especificaciones que te va diciendo el proveedor y pues bueno chicas yo con esto pues prácticamente me despido porque como pueden ver ya le queda muy poquita batería voy a intentar por decir el flequito que lo tengo chiquito y yo si veo que sale como humito o sea quiere decir que si está calentando y en rebelde mi fleco pero eso es porque lo he estado peinando mal chicos no tiene nada que ver con el producto si yo acepto que mi flequito ahorita está muy rebelde porque me he puesto muchísimas pinzitas de estas me he puesto muchas pinzitas y como que se me está mal formando a mi cortecito pero bueno vamos a intentar hacer otro rulito antes de que se acabe por completo la pila considero que te va a servir este producto si tienes tu cabello corto si lo tienes como puedes ir hasta acá si considero que te dé chance de alasiarlo completamente con el tiempo que te da la pila ay miren este si salió bien bonito son ondas como pueden ver muy sueltecitas si no no vas a poder hacerte chino ni nada de eso la onda es abierta o sea si te deja una ondita abierta como puedes ver conclusiones finales chicas de la planchita es un mal como pueden ver ya está parpadeando ya o sea las últimas es una planchita que el tema de ser inalámbrica le aplaudo siento que todavía tienen que mejorar mucho el tema de las baterías porque pues para mí que yo tengo el cabello muy muy largo y si necesito una hora más o menos para lasearme mi cabello a pesar de que no tengo tanto cabello me quedo corta la batería y si sentí como que entre más iba bajando y bajando como que se iba bajando un poquito la temperatura no mucho pero poquito el tema de que fuera inalámbrica me encanta me encanta el diseño como te comento si tienes cabello corto te va a servir mucho más que a mí que tengo el cabello muy largo también si tienes el cabello como yo crespo nada más considero que te puede servir un poquito más a diferencia de que si lo tienes muy chino no creo la verdad que te alcance ni el tiempo ni la temperatura para poder usar el producto considero que te va a dejar un alaseado muy natural ya se acabó ya vieron ya se apagó por completo voy a ponerle segurito esa es otra cosa que si me gustó que el segurito todo en sí si hubiera durado más la batería me hubiera gustado más definitivo porque es muy compactita y ahorita la pones en su estuchito para que con ahorita que está calientita no te vayas a quemar y listo la transportas sin ningún problema no te quemas ni nada ese tipo de tiene puntos muy positivos y puntillos por ahí que no me terminaron de convencer como puedes ver definitivamente si te vas a hacer los rulitos inmediatamente después de hacértelo un poquito de spray para que mantengas el rizo y como te digo en mi caso ya no me dio tiempo de alaciarme la otra mitad de mi cabello porque pues se terminó la pila ya veo porque ayer que la quise ocupar por primera vez se me descargó en 10 minutos porque si se va cada como 10 minutos bajando la batería bajando la batería pues si chicos esa es mi reseñita con la planchita Sunway no te voy a decir que si no te voy a decir que no tú como espectadora o espectador pues ya te harás de tu propio juicio con este producto de todas maneras si te interesa la marca si te intereso el producto yo te voy a estar dejando el link de la marca del producto en la cajita de descripción conjunto donde tú la puedas conseguir por si como te comento dices tengo el pelo corto yo salgo mucho de viaje me encanta que el tema sea inalámbrico y cosas así yo por mi parte pues la voy a dejar cargando otra vez tenerla digamos que con la carga completa para cuando yo la vaya necesitar más que nada siento que me va a ayudar mucho a mi flequito y hacer ciertas onditas rápidas por aquí y por allá por decir a mí me gusta mucho el estilo del cabello lacio y así como ahorita solamente ciertos mechoncitos rizaditos siento que pues en ese aspecto es muy práctica y vaya te digo va a depender totalmente de lo que estás buscando si tú querías ondas muy muy chiquititas muy cerraditas pues como es gruesa no te va a servir tanto pero si te gustan las ondas así abiertas pues te va a servir más y pues bueno chicas yo con esto me despido esto es todo con respecto a esta reseñita siento que fue una reseñita fail de mi parte porque no me dio tiempo de probar todo el producto espero próximo videíto chao